Su imagen en el banquillo ha ocupado portadas, pero ahora la justicia le ha dado la razón. El exalcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, ha quedado absuelto del delito de prevaricación por el caso de presuntas irregularidades en la zona norte de Murcia. Cuando le formularon en su día la querella, o sea, la denuncia y se fueron haciendo todas estas cosas, la mayor parte de los movimientos, ya dijimos que eran movimientos interesados con la finalidad de conseguir a través de la justicia lo que no se conseguía en las urnas y eso lo consiguieron. Entonces, en ese aspecto no podemos estar, ha tardado muchos años este procedimiento, se han denunciado muchas dilaciones, se han denunciado vulneraciones de derechos fundamentales. Algo que ha ido quedando en el camino. El abogado de la defensa, José María Caballero, destaca que la sentencia aleja el fantasma de la prescripción del delito para decir que no existen pruebas suficientes contra Cámara. Es una sentencia que, como nosotros pedíamos, no queríamos que se pronunciara exclusivamente sobre la posible prescripción porque inmediatamente las mentes bien pensantes terminarían diciendo, como se ha dicho hasta el momento, que Cámara se escuda en la prescripción. No, Cámara no se escuda en ningún momento en la prescripción, como tampoco se escudaba en su día en los técnicos. Él decía que toda la tramitación había sido absolutamente legal y que una vez que pasaban los filtros oportunos, ellos lo discutían desde el punto de vista político. No decía que lo mal hecho estaba en los técnicos, sino que todo era legal. Todo lo que ha ido pasando por el tribunal, que es el que tiene que conocer esto, que es el contencioso administrativo, ha ido dándole la razón, ha ido diciendo que la cosa estaba bien hecha. Lo que no tenía sentido es decir que se ha cometido un delito gravísimo por parte del entonces alcalde, Miguel Ángel Cámara y de unos técnicos del ayuntamiento, pero al mismo tiempo pedir que paralicen la jurisdicción contencioso administrativa para que no se siga pronunciando. Eso era un contrasentido evidente. La sentencia ha sido notificada esta mañana a las partes. También exculpa al antiguo director de la Gerencia de Urbanismo, Pedro Morillas, y al exjefe de Planeamiento, Joaquín Peñalber. ¡Gracias!